Pobre corazón, ¿por qué estás triste? Pobre corazón, no te lastimes Él se quiso ir sin despedirse Que no vuelva jamás porque no, no podré perdonar No voy a llorar porque te fuiste Sé que volverás arrepentido Y ya no estaré para servirte Nunca me vas a olvidar Quédate solito, quédate sin mí Nadie te dará lo que yo aquí te di Sácale la pena a mi corazón Pídeme que vuelva, pídeme perdón Y con mil palabras me convencerás Tengo lo que quiero, tengo dignidad Yo no quiero estar entre tu colección Pobre corazón, ¿por qué estás triste? Pobre corazón, no te lastimes Él se quiso ir sin despedirse Que no vuelva jamás porque no, no podré perdonar Quédate solito, quédate sin mí Nadie te dará lo que yo aquí te di Sácale la pena a mi corazón Pídeme que vuelva, pídeme perdón Y con mil palabras me convencerás Y con mil palabras me convencerás Tengo lo que quiero, tengo dignidad Yo no quiero estar entre tu colección Yo no quiero estar entre tu colección De mí no te vas a burlar De mí no te vas a burlar Ya no me vas Quédate solito, quédate sin mí Quédate solito, quédate sin mí No, 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 no Muchas gracias Bien, Toñita Qué agazaje Tenerte con nosotros en el reto Qué manera de engalanar nuestro programa Pero te invito a que te quedes con nosotros Porque quiero que me acompañes a escuchar A Samuel Castelán Con Ojalá Que Llueva Café Ojalá Que Llueva Café en el campo Que haya un aguacero de yuca y té Cielo una jarita de queso blanco Que suro una montaña de verlo y miel Oh, 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 oh Ojalá Que Llueva Café Ojalá Que Llueva Café en el campo Cielo un alto cerro de trigo y mamón Bajar por la colina de arroz cañado Y confío al arado con tu querer Oh, 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 oh Ojalá el otoño ves de hojas secas Pinten mi cosecha, pintízate Cielo una llanura, patata y fresa Ojalá Que Llueva Café Y viva México que ya estamos en septiembre Chirrión Ojalá Que Llueva Café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mamón Bajar por la colina de arroz cañado Y continuar al arado con tu querer Oh, 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 oh Pa' que la realidad no se sufra tanto Ojalá Que Llueva Café en el campo Y por mis paisanos que están del otro lado Ojalá que llueva café en el campo Y va por mi senda que me está escuchando Ojalá que llueva café en el campo ¡Y échale! Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo